de Noticias 12, correspondiente a este viernes 19 de marzo del año 2021. Ya terminamos una semana de trabajo, una semana de mucho esfuerzo y una semana también de mucha información para usted. Hoy también la Iglesia Católica está celebrando la fiesta en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal. Así que extendemos nuestro más cordial saludo a todas las personas que llevan el nombre de José o Josefa en este onomástico, en el día de San José, el patrono de la Iglesia. Así que también nos sumamos a esta festividad religiosa. Gracias a usted que nos sigue a través de nuestra transmisión acá a nivel nacional, en señal abierta o televisión por cable. Y gracias a quienes están pendientes de nosotros a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales. Y en www.canal12.com.ni, justamente en redes sociales, Facebook, Instagram, también, más bien WhatsApp e Instagram, se encuentran colapsados, según informaron los respectivos creadores y desarrolladores de estas dos plataformas importantes y muy utilizadas a nivel mundial. Así que no es su Internet el que está dañado, el que tiene problemas, sino que tanto WhatsApp como Instagram presentan problemas en sus aplicaciones y en sus plataformas. Más adelante estaremos llevando la información ampliada de esta situación. En tanto, iniciamos con las declaraciones de Cristiana Chamorro, quien salió en conferencia de prensa a ofrecerse como puente entre los dos principales grupos de oposición en Nicaragua, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Además, dijo que busca información más precisa en cuanto al proceso de preselección de candidatos a la presidencia que está realizando el Partido Ciudadanos por la Libertad, a quien calificó de ser muy importante y clave en este proceso que vive nuestro país. Veamos el reporte. En los próximos días, Cristiana Chamorro podría reunirse con dirigentes de la Alianza Ciudadana para conocer a detalle los procedimientos de inscripción de precandidatos presidenciales. Reconoció que la casilla del Partido C por L es clave en este contexto que vive el país. A como yo lo entiendo, y sin haber hablado todavía con C por L, con esa apertura el Partido Ciudadanos por la Libertad se convierte en una casilla clave, no solo para candidaturas independientes, sino incluso para los miembros de la coalición nacional, lo cual me parece que es meritorio. Creo que las muestras de grandeza, sí, deben de venir de ambas partes. Es necesario que comencemos a creer que sí se puede, que no solo digamos que queremos unidad, sino que trabajemos por ella. Y en base a esta reflexión y a este nuevo contexto, yo tengo dos preguntas. Una para la coalición y otra para C por L. Los miembros de la coalición han dicho que quieren unidad, pero solo se sientan con la Alianza Ciudadana en bloque. Y esta última, por su lado, dice que solo acepta a la coalición nacional de forma individual. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué en aras de la unidad nacional no aceptan sentarse individualmente, como lo pide la Alianza Ciudadana? ¿Y por qué no exploran esa posibilidad uno a uno, para luego después sentarse en bloque y tomar sus propias decisiones? Yo me pregunto también en el caso de C por L, de Ciudadanos por Libertad. Sin duda, como les digo, han logrado convertirse en un partido de oposición que todo el mundo tiene los ojos puestos sobre sus decisiones. Pienso que mientras más importante sos o más potencial tenés, más responsabilidad tenés. Por tanto, tienes una gran responsabilidad en la construcción de esta unidad nacional. Chamorro también está dispuesta a ser puente en la unificación de las fuerzas opositoras de la nación de cara a los comicios de noviembre próximo. Todos los candidatos, incluyendo esta candidata independiente, tenemos bastante que ofrecerle a los partidos políticos. Las encuestas, en mi caso, me han dado una legitimidad para ser candidata de oposición y estoy segura que juntos les vamos a ganar a Ortega. Tengo un liderazgo propio que puede hacer ganar a cualquier partido y estoy posicionada en las encuestas un poco más allá que las propias organizaciones políticas. Yo tengo la habilidad de abrir espacios, de abrir consenso, tengo la habilidad de tender puentes y también de atraer la inversión nacional y extranjera hacia Nicaragua para reconstruir Nicaragua. Tengo la experiencia de 35 años al servicio público, al servicio cívico. Fui primero periodista, que los periodistas trabajamos por el bien común, trabajamos por la verdad y por la justicia. Seguidamente estuve al lado del gobierno de mi madre y de mi esposo Antonio y desde ahí supimos lo que es ser estadista y poner en primer lugar los principios de Nicaragua y poner en primer lugar a Nicaragua antes que nosotros mismos. Marcos Medina, Noticias 12. Eran declaraciones de Cristiana Chamorro. Vamos ahora a lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional y es que han aprobado la polémica ley que de alguna manera intervendría en asuntos de comercialización de insumos para la salud y también crearía un ente autónomo que regularía hasta las donaciones y publicidad de estos medicamentos. La ley creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria fue aprobada con 75 votos, estará adscrita al MINSA y vendrá a regular e implementar, a desarrollar y coordinar políticas, leyes, reglamentos relacionados con la autorización sanitaria y controlará los medicamentos, dispositivos médicos, así como el control de donaciones, brigadas médicas extranjeras, entre otros. Son servicios de permisología para importación de medicamentos o para la inscripción o registro de marcas de medicamentos o de laboratorio o de insumos médicos o incluso de alimentos empacados, porque todo eso tiene que ser registrado, todo eso tiene que ser regulado. Y creo que al pueblo de Nicaragua le debíamos este paso, es decir, teníamos una Dirección General de Regulación, ahí está la Dirección de Farmacia, ahí está la Dirección de Registros Médicos, ahí está la dirección, son direcciones específicas que ya existen. Pero era necesario, es necesario dar el paso de que adscrito al Ministerio de Salud se forme una institución que tenga su propia actividad. A diferencia de esta Dirección General de Regulación para la Salud, que es parte de la estructura orgánica, funcional y centralizada del MINSA, ahora será un ente autónomo desde el punto de vista administrativo y funcional con patrimonio propio, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que va a estar adscrito al MINSA. La diputada opositora Rosa Argentina Navarro afirma que recibirá aporte del presupuesto que se le asignará al MINSA. El día de hoy el MINSA solamente pasa a ser como un ente fiscalizador, se crea una nueva institución, independiente del MINSA, pero sí está adquirida a él. Esta institución cobre los servicios prestados a la población, digamos, cobro que se le realicen a las clínicas médicas, a las instituciones privadas como farmacéuticas, a las importaciones y exportaciones. De eso, esta institución va a sobrevivir. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Vamos ahora a presentarles declaraciones de miembros del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, quienes aseguran que nuestro país está básicamente en una lista negra por ser poco transparente en el manejo de información, de mucho interés para la ciudadanía. Veamos. En realidad, Nicaragua no muestra ninguna mejoría, pues, ni siquiera en comparación a los años anteriores, en términos de transparencia. En el último informe de Transparencia Internacional, recordamos que en el índice de percepción de la corrupción del año 2020, estamos en una posición de 159 entre 180 países que son evaluados. Y apenas logramos una calificación de 22 puntos de 100. O sea, estamos más que aplazados. No solo eso, desde el 2012, de acuerdo con este mismo índice de percepción de la corrupción, hemos disminuido siete puntos en este índice global. ¿Quiénes son los únicos dos países que en el continente americano y en realidad en el hemisferio occidental nos superan en índice de corrupción? Bueno, Haití y Venezuela. Entonces, somos el tercer país peor evaluado en todo el hemisferio occidental en cuanto a la transparencia y a la corrupción. Estamos a nivel de los países del África subsahariana, que siempre se han caracterizado por dictaduras muy poco transparentes y corruptas. Ahora, don Luis Gerardo, cuando hablamos de esta poca transparencia y el poco acceso a una rendición de cuentas, es una práctica que se ha venido sosteniendo a lo largo de los últimos años o siempre en los diferentes gobiernos y desde que se fundó la República se registran estos actos. ¿Y dónde sería el quiebre para el aumento negativo de estas prácticas? Bueno, en realidad Nicaragua no se había caracterizado por ser muy transparente en la gestión gubernamental. Sin embargo, en los gobiernos anteriores, al que actualmente está a cargo de la administración pública, sí se venían dando pasos para ir mejorando en tal sentido. Por ejemplo, se promulgó la ley de acceso a la información pública, la ley de probidad de los servidores públicos, etc. O sea, sí veníamos en un camino de mejora en cuanto a la transparencia de la gestión e incluso se habían implementado servicios web en cuanto a las contrataciones del Estado y a la publicación de las compras que las diferentes instituciones públicas hacen, especialmente en solicitaciones. Todo eso se ha venido limitando y cada vez la información con la que se cuenta es menos. Para ejemplo, quisiera poner un botón, ¿verdad? En términos de la pandemia, que nos ha afectado prácticamente todo el año 2020 y ya lo que llevamos del 2021, el manejo de la información ha sido demasiado limitado por parte del gobierno, incluso ha discrepado en mucho con lo que la población observaba e incluso con lo que algunos expertos médicos también declaraban. Básicamente, pues, de que se estaba subregistrando en primer lugar la cantidad de contagiados y en segundo lugar, pues, la cantidad de decesos muy lamentables que provocó esta pandemia. Ahora sabemos que han entrado una cantidad de varios cientos de miles de vacunas, ¿verdad? Pero se desconoce el esquema de vacunación, las fechas de vacunación, cuántas vacunas se han aplicado, dónde se están aplicando, a quién se le van a aplicar, cómo tener acceso a la vacuna. Entonces, aún algo tan importante para la salud pública como es la vacuna en contra de esta pandemia, el COVID-19, ha sido manejado muy opaco por el gobierno. Autoridades del Ejército de Nicaragua continúan incautando droga en diferentes zonas de nuestro país. Esta vez ocurrió en Puerto Cabezas. Ahí decomisaron cocaína. El 16 de marzo de 2021, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, realizó el hallazgo de un saco que contenía en su interior 29 paquetes rectangulares con un peso de 33.4 kilos de cocaína durante patrulla naval y línea de vigilancia a 5.6 millas náuticas al sureste de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte. Asimismo, el 17 de marzo de 2021, a través del Distrito Naval Caribe en coordinación con el destacamento militar norte, se retuvo una embarcación tipo panga de bandera nicaragüense de nombre Capitán Papucho, con tres tripulantes a bordo, encontrando en su interior un bolso y cinco sacos que contenían 167 paquetes rectangulares de cocaína a 17 millas náuticas al noreste de Puerto Cabezas. Los retenidos, la droga incautada y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes. Ahí veníamos el reporte de la incautación de esta cocaína 196 paquetes según brindaba información el ejército. Es momento de separarnos un instante de ustedes. Vamos a hacer un corte comercial al regresar. Tendremos más información de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Para tener un comportamiento más diferente aún durante este día mantenemos nuestras influencias siempre del sistema de altas presiones pero mantendremos corrientes de bajo nivel que estarán afectando el territorio como condensaciones de estas nubosidades y el frente frío número 43 se estará desplazando cerca de la península de Yucatán. Como estamos viendo el frente frío número 42 se ha desplazado para la zona del este de las Antillas Menores como también al Atlántico Oeste y el frente frío número 43 sigue su desplazamiento hacia la zona este buscando entre Cuba y la Florida mientras que nuestro territorio Nicaragua mantiene alta y baja presiones de 1010 a 1014 milibares que estará aún generando algunas posibilidades de precipitaciones que podrán estar dándose aisladamente en el territorio del Pacífico en la zona del noroccidente con algunas precipitaciones como también en la zona del Caribe siempre manteniendo algunas precipitaciones y en la zona del centro y el Triángulo Minero para lo que tendríamos en relación a estas altas y bajas presiones hemos comprobado que tenemos las formaciones de bastantes nubosidades generaciones de lluvias que podrán estar afectando bastante el territorio pero de una forma menos intensa como ha sido durante lo que el día de ayer jueves estas son las lluvias para en horas de la tarde la posible lluvia que mantendremos aisladamente en las zonas de Ciuna Rosita que ya serán menores este día y en la zona de Río Blanco buscando hacia el sureste mantendremos siempre la diferencia de algunas posibles precipitaciones como también de Prisapurca hacia los Punta Gorda en la zona del sureste de Nicaragua en relación a las temperaturas mínimas al amanecer tenemos temperaturas mínimas de lo amanecer de 24 a 25 grados centígrados en la zona del caribe mantenemos temperaturas de 24 a 25 grados centígrados en la zona de Ocotal 18 a 19 en la zona de Estelí y Matagalpa de 17 a 19 grados centígrados en la zona de Huaco hacia San Carlos temperaturas de 21 a 24 grados centígrados mientras que en el triángulo minero temperaturas de 22 a 24 grados centígrados de la Iote hacia la zona de Nueva Guinea pues mantenemos siempre temperaturas de 22 grados centígrados y en la zona del Caribe mantenemos temperaturas de 24 a 25 grados centígrados mantenemos temperaturas altas en la zona de Occidente 34 a 35 grados centígrados con sensación térmica de hasta de 37 en Managua hacia arriba temperaturas máximas de 25 a 31 en la zona de Ocotal de 26 grados centígrados en la zona de Estelí y Matagalpa de Ginoteca de 23 a 24 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados en el triángulo minero de 25 a 28 grados centígrados en la Iote hacia San Carlos de 26 a 27 grados centígrados y la zona del Caribe que mantendremos de 26 a 28 grados centígrados como temperaturas máximas de los vientos promedio que estarán manejándose desde la zona de Matagalpa hacia Huigalpa y de Managua hacia arriba promedio de 57 kilómetros por hora ráfagos ocasionales y en el resto del territorio velocidades de viento considerables hasta de 35 a 40 kilómetros por hora bien y hay algunas organizaciones que están alertando del despale que está ocurriendo en zonas protegidas de nuestro país esto ocasiona severos daños a nuestro ecosistema veamos Rosario Saen de Fundenic expone el detrimento de la situación ambiental en Nicaragua causada por el despale bueno en realidad la situación ambiental de Nicaragua ha llegado a límites ya imprevisibles realmente por nosotros el despale en todas las áreas tanto en las reservas de biósfera en las reservas naturales ubicadas en las Segovias en el caso de los Pinares de la Segovia y la zona del Pacífico para el consumo también de leña y de otras actividades económicas ha sido realmente alarmante justamente a la par de eso por supuesto que el impacto que tiene la deforestación en los cuerpos de agua igualmente dramático ya tenemos zonas en el centro norte del país careciendo de agua aquí mismo en la zona del Pacífico muchos pobladores tienen serios problemas para consumo de agua racionamiento de agua según Rosario Saen suministrar agua en pipa es una acción insostenible pero no solo eso acciones insostenibles como suministrar agua en pipa es algo que no es sostenible ni económicamente ni desde el punto de vista de salubridad para las personas que reciben agua bajo ese bajo ese mecanismo porque no tiene además ningún control sanitario nosotros en realidad queremos hacer un llamado a la población a que cambiemos la actitud que tenemos con respecto a los recursos naturales no podemos continuar este proceso suicida que tenemos en el país de destruir los espacios que tenemos para mejorar nuestras condiciones de vida desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista material para noticias 12 es el canal las autoridades del gobierno de Nicaragua en la persona de la procuradora para la defensa de los derechos humanos ha dado la cara ante la comisión interamericana de los derechos humanos en relación a las denuncias de organizaciones de sociedad civil que dan cuenta de las invasiones de colonos en territorios indígenas del Caribe veamos los resultados de esta audiencia desde el gobierno de Nicaragua respondieron a las denuncias por los conflictos territoriales en el Caribe indica que ya se han atendido y tomado cartas en el asunto cuando se desarrollan proyectos o programas de inversión pública o privada los representantes de los gobiernos organizan en conjunto con el Estado y los representantes de las comunidades involucradas los procesos de aprobación a través del consentimiento previo, libre e informado este proceso garantiza la plena participación de los representantes de los pueblos originarios cada vez que se construye una infraestructura escolar de salud o se instala la energía eléctrica en la comunidad de forma similar cuando una empresa privada desarrolla una inversión si la iniciativa privada o la inversión pública no cuenta con el consentimiento y la aprobación de la comunidad y la representación del territorio no se aprueba ninguna concesión ni ningún aprovechamiento sobre esas tierras por su parte desde la sociedad civil se expone que los desplazamientos de las comunidades ponen en riesgo incluso la vida de los nativos en pleno siglo 21 los pueblos indígenas de la costa caribe de Nicaragua seguimos enfrentando la colonización de nuestros territorios dejando a nuestros pueblos al borde del etnocidio desde la entrada en vigor de la ley número 445 del régimen de propiedad comunal se ha logrado demarcar y titular 23 territorios indígenas y afroescendientes la costa caribe a pesar de ello continúa pendiente el saneamiento de los territorios indígenas es decir consiste en la reubicación de terceros no indígenas fuera de las propiedades indígenas lo que impide a las comunidades del el acceso uso goce y disfrute efectivo de sus tierras y bienes naturales obligación reforzada que tiene el estado de prevenir de prevenir cualquier ataque a la integridad a la vida y al trabajo de personas defensoras de derechos humanos pero cuando ha habido estos ataques a la obligación de investigar sancionar y reparar a las víctimas la obligación que tienen los estados de no realizar ni otorgar concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales sin consulta o con sentimiento previo libre y informado pero además el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos no solo está ligado al saneamiento que es un tema que ya nos han señalado de la urgencia de avanzar en el saneamiento sino que también los estados tienen la obligación de garantizar este derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas frente a terceros y garantizar su ejercicio el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva garantizar que puedan ejercer los impresiones sin hostigamiento y en caso de haber ataque la obligación que tienen los estados de investigar y sancionar a los responsables Marcos Medina Noticias 12 vamos ahora a información de carácter internacional México ha decomisado supuestas falsas vacunas Sputnik V procedentes de Rusia estas se dirigían a territorio hondureño según las autoridades veamos el reporte México incauta falsas vacunas Sputnik V con destino a Honduras las falsas vacunas se encontraban en un avión privado con destino a Honduras desde el aeropuerto de sureño estado de Campeche según ha informado la administración de aduanas las autoridades rusas aseguran tras analizar las etiquetas que las dosis son falsas son alrededor de 6.000 dosis se alcanza para 6.000 dosis de vacunas de la vacuna Sputnik hemos cruzado ya la información con la Secretaría de Salud con firme no corresponden a lotes que hayan sido comprados de entrada no corresponden a lotes que hayan sido comprados por el gobierno de México hemos dado vista a la Fiscalía General de la República a la propia Secretaría de Salud y a COPEPRIS para que se inicie la investigación que se sepa de dónde salieron las vacunas funcionarios de aduanas detectaron en dos neveras más de 1.100 frascos con unas 6.000 dosis de la vacuna rusa ocultas entre refrescos la tripulación y varios pasajeros de nacionalidad hondureña fueron detenidos las autoridades sanitarias de Honduras previenen de posibles fraudes a su población se recibe una oferta de una vacuna contra la COVID-19 y le están pidiendo dinero no se deje engañar es una es una estafa es un fraude México comenzó a vacunar el pasado 24 de diciembre al personal médico que atiende a enfermos de la COVID y el 15 de febrero comenzó a inmunizar a las personas mayores de 60 años que suman unos 15 millones el país recibió el 22 de febrero las primeras 200.000 dosis de la vacuna las autoridades del salvador al cumplirse un año de pandemia de COVID-19 ha realizado un homenaje a los médicos que batallaron en la lucha contra la pandemia y que lamentablemente fallecieron homenaje a los 200 sanitarios fallecidos en la lucha contra el coronavirus al cumplirse un año de pandemia en El Salvador El doctor Carlos Enrique Tobar murió tras contraer la enfermedad atendiendo su consulta Su viuda Lourdes recuerda su empeño por salvar vidas Yo le dije que ya no fuera el consultorio que lo cerrara pero me dijo que no podía hacerlo porque esto iba en contra del juramento hipocrático y para eso había estudiado para salvar vidas Detrás de estos rostros hay una madre un padre un hijo una hija Pues yo la recuerdo siempre de la manera más amena y alegre con respecto a que ella era muy dedicada a su profesión Ella prefería estar muchas veces o preferiría estar muchas veces en el trabajo que estar en su casa Aunque el gobierno salvadoreño apuesta por la inmunidad de arrebaño este país centroamericano ha recibido hasta la fecha 53.600 dosis de vacunas El objetivo es vacunar a 4 millones y medio de personas en un país con 6 millones 700 mil habitantes El presidente Bukele pese a las críticas ha visto respaldada su gestión de la pandemia con el triunfo de la alianza oficialista en las recientes elecciones legislativas y municipales El gobierno de los Estados Unidos tiene previsto enviar vacunas de AstraZeneca a México y también a Canadá La entrega de estas vacunas serán bajo el concepto de donaciones Estados Unidos enviará vacunas de AstraZeneca contra el COVID-19 a México y Canadá Así lo anunció el jueves la Casa Blanca sin precisar cuándo se realizarán estas entregas Puedo confirmar que tenemos 7 millones de dosis disponibles de AstraZeneca y como se mencionó estamos trabajando para terminar planes de entregar 2,5 millones de ellas a México y un millón y medio a Canadá La vacuna de AstraZeneca ya fue aprobada en México y Canadá pero aún está en espera de la luz verde de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos FDA La portavoz de la Casa Blanca explicó que las entregas de vacunas se realizarán en forma de préstamo reembolsado con futuras dosis de AstraZeneca cuando Canadá y México tengan sus propios excedentes Nuestra primera prioridad sigue siendo vacunar a la población estadounidense pero la realidad es que la pandemia no conoce fronteras y asegurarnos de que nuestros vecinos puedan contener el virus es un paso crítico una misión crítica para terminar la pandemia El gobierno de México ha criticado el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos del mundo El país latinoamericano solo ha recibido 870.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca aunque tiene un convenio preliminar de compra con el laboratorio para adquirir 77.400.000 dosis Volvemos a información nacional en nuestro país ya hay reacciones en cuanto a la ley creadora de la Autoridad Nacional Sanitaria hay especialistas en políticas públicas que aseguran que es necesario transparentar la información respecto a este nuevo ente y adicionalmente los objetivos que persigue está creándose con el fin supuestamente de administrar toda la parte de salud pública referente a regulaciones políticas y normas que antes le tocaban al Ministerio de Salud pero también dentro del COVID-19 pudiera tener un buen propósito eso está en función de su tipo de funcionario de su calidad transparencia rendición de cuenta o sea lo que más ha carecido el MINSA ante la OPS y ante los médicos independientes es que no hay cifras actualizadas ni creíbles si esta ANSR tiene una virtud de hacerlo diferente y mejor pues tendría un buen logro sin embargo la pregunta es si tenemos problemas presupuestarios y tenemos problemas de recursos de los impuestos que ya no hay más que sacarle sangre a ciudadanos esto es una nueva institución que puede crear más numerario ahí tenemos el INSS el INSS tiene recursos propios que más queremos el INSS como ejemplo tiene recursos de los afiliados no necesita supuestamente del presupuesto general de la república y sin embargo en este momento lo alimenta el presupuesto general de la república o la ayuda del Fondo Monetario Internacional y si no se maneja transparente pues va a ser otro ente más carga para los ciudadanos yo creo que el estado tiene que ser facilitador y debería de unirse con la sociedad médica con las comisiones médicas para facilitar todo el tema de salud pública y sobre todo de la pandemia para que estar creando en mi punto de vista creando más instancias que no solo van a regular la parte médica de ejercicio profesional sino también la compra y la importación de medicina esto significa que va a tener un poder enorme en un país donde la pandemia sigue siendo una incógnita no se sabe cuánta gente vacunada hay quiénes van a vacunarse qué tipo de vacuna el plan de trabajo de la vacunación todavía no existe pues claro entonces esta autoridad viene a ser como la autoridad nacional del agua pues la autoridad del INSS todas esas entes autónomos que funcionan bajo la tutela del sector salud pero que al final son autónomos va a ser como un nuevo ministro y eso habría que ver el costo para los presupuestos de la república que ya están apretados y deficitarios entonces creo yo que en estos momentos de lo que debería ser el MINSA es asumir bien su responsabilidad y trabajar de conjunto mano a mano con los médicos con la sociedad médica y con la unidad médica ahí serían bien los resultados ahora con este tema de las donaciones que también van a ser controladas podría haber digamos algún déficit podría disminuir esas donaciones digamos para implementar estas políticas que siempre se han dado habría que habría siempre que preguntarse cómo están los informes de las donaciones de las vacunas cómo están los informes de los test a cuánta gente se le aplicaron los test por qué se cobran los test del COVID-C es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar más informaciones en Noticias 12 estamos de regreso con más información para usted en Noticias 12 hay algunas especialistas y estrategas en pequeñas y medianas empresas que les brindan recomendaciones para las personas que en esta época tienen la oportunidad de hacer algún emprendimiento o realizar un negocio veamos estas recomendaciones en esta temporada pasan esos fenómenos donde un ejemplo la gente va a la playa la gente va fuera de Managua entonces se da se da esa oportunidad de desarrollar un negocio se da esa oportunidad de obtener una fuente de ingreso adicional a lo que vos tenés programado en tu día a día entonces ¿qué podemos hacer? bueno lo primero que tienen que hacer es saber qué es lo que van a vender porque ok yo puedo decir va a venir gente yo voy a vender agua porque el agua se vende pero si hay cinco ventas de agua y yo estoy viviendo en un lugar que no está tan cercano entonces de nada me sirve vender agua entonces tenemos que saber qué es el producto indicado que vamos a vender para los clientes que van a llegar ese es el primero el segundo es el inventario ¿qué pasa si nosotros compramos un ejemplo mil bolsas de agua y no las vamos a vender todas porque posiblemente no esté llegando la cantidad de personas que generalmente llegaban antes nosotros nosotros pensamos en que nosotros queremos obtener un ejemplo mil córdobas pero ¿qué pasa? nos quedamos con ese inventario y es dinero que está subutilizado dinero que está estancado y que es un producto que posteriormente no vamos a vender con esa facilidad entonces tenemos que ser prudentes y visionarios sobre la cantidad de productos que vamos a vender y el tercero como les dije bueno si tienen esa oportunidad de negocio si ustedes ya saben sus condiciones personales que son buenos para vender porque un ejemplo me dicen a mí anda a vender agua yo no tengo esa habilidad para hacer contar y decir bueno yo voy a vender agua y voy a empezar a andar caminando entonces no es ese negocio para mí pero si lo tenés si lo sabes aplicar adelante porque realmente ahorita nosotros no tenemos que desaprovechar ninguna oportunidad que se nos presente y esta época es para como dijiste vos al comienzo dinamizar la economía para la población digamos en general ¿cómo hacen sus planes de ahorro? los planes de ahorro muy buen punto porque realmente eso es como que los sueños de todos financieros decirle a las personas ahorren y que las personas van a decir voy a guardar ese 10% o ese 15% o ese 5% simplemente les decimos planifiquen organizen si pueden porque hay gastos hormigas que pueden ser que los querramos satisfacernos a nosotros mismos pero no sean tan relevantes e importantes entonces si se puede compremos un producto menos y ese producto menos va a significar un ahorro significativo en otras informaciones al menos 200 jóvenes de diferentes iglesias participan de un encuentro donde los están empoderando sobre la ciudadanía y de en qué manera pueden colaborar al desarrollo socioeconómico de la nación desde las diferentes iglesias trabajamos por medio de las células por medio de nuestros líderes que tenemos ya sea en municipios en barrios en comunidades y de esta manera nosotros nos enfocamos a hablarle al pueblo que a través de Dios con el gobierno de Dios dándonos la sabiduría y la inteligencia podemos también traer para Nicaragua lo que tanto anhelamos que haya paz y mucha reconciliación entre todos los hermanos respeto quiere respeto le tiene la sociedad le tiene que dar respeto al joven para que él se sienta mejor y respetado para darse su lugar correctamente si se han violado los derechos humanos gravemente es un estado de gravedad entre jóvenes y entre personas prácticamente más en las comunidades barrios y etc se debe trabajar mucho prácticamente porque por lo mismo que se han violentado se debería de trabajar más en eso lo que se inculca en los jóvenes es el amor hacia Dios porque es lo principal pues lo primordial de que sin Dios nosotros no somos nada y él es el que nos puede guiar para ser líderes pues ante la sociedad hoy en día ante las situaciones que se vive pues en muchas ocasiones los disturbios y todas esas cosas que a veces hay entre los jóvenes pues y esas cosas ¿Cómo jóvenes ustedes solicitan o que piden ante la sociedad ante la autoridad? Lo que se pide siempre es respeto y también se le incluso no solo pues se le dice respeto sino que también se impone lo que es el amor de Dios ante la sociedad que es lo primordial que siempre nosotros como cristianos demostramos con nuestro día a día y con nuestra forma de actuar de ser entonces nosotros queremos ser un ejemplo para esos jóvenes que tal vez tienen sus ideas que tal vez son un poco erróneas entonces nosotros lo que tratamos de hacer es imponer nuestros conocimientos acerca del amor de Dios acerca de Dios pues sí realmente sí porque nosotros somos la nueva generación nosotros somos los que tenemos que abrir el camino hacia las nuevas generaciones incluso también porque hay muchos jóvenes muchos adolescentes que siguen el camino de muchos jóvenes que tal vez no es el patrón ideal el sector minero de Nicaragua está buscando cómo promover el desarrollo de la expansión en nuestra nación es por eso que realizarán una feria donde también incluirán nuevos elementos para la realización de esta actividad se reconoce la importancia de las inversiones mineras en el país por tal razón buscan la expansión de esta actividad a lo largo de los próximos años como lo mencionaba el presidente de COSEP para este año tenemos una perspectiva de que se exporten aproximadamente 750 millones de dólares en términos de dólares y crecer en un 12% en términos de volumen eso es aproximadamente cerrar con una 370 mil 380 mil onzas de oro de producción en el sector de minería no metálica como lo mencionábamos el año pasado se produjeron 1.3 millones metros cúbicos de agregado que son utilizados para producir concretos que son utilizados para construir bloques producir adoquines eso significó un crecimiento de más o menos un 2.5% con respecto al año anterior y este año esperamos andar alrededor de un 5% entonces la perspectiva del sector sigue siendo buena de cara a la promoción de inversiones de explotación metálica y actualización de los procesos realizarán una feria donde abordarán esta temática las inversiones mineras tanto de minería de minería industrial metálica como no metálica son de largo plazo y esta apuestan a consolidar sus operaciones para garantizar en el tiempo inversiones sostenibles que respeten las normas nacionales e internacionales en el tema de sostenibilidad la feria que contempla la feria la feria se va a realizar los días 21 y 22 de mayo de en el centro de convenciones Crown Plaza vamos a tener una serie de actividades que van a estar desde la parte de negocio hasta el desarrollo de conferencias que vamos a tener en la feria vamos a tener exposición de productos y servicios para la industria tanto metálica no metálica y minería artesanal vamos a tener exposición de equipos de seguridad y salud en el trabajo fundamental para nosotros como sector seguir desarrollando buenas prácticas de higiene y seguridad en el trabajo Marcos Medina Noticias 12 hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces